¿Qué es el Congreso de Desarrollo y Capacitación? ¿Cómo lo vinculamos, secretario? Bueno, en el caso de transportación es una de las áreas que como gobierno hemos comenzado a descentralizar, sobre todo en el Departamento de Educación. Hay algunas áreas de competencia del Departamento de Educación que los municipios la pueden hacer muy bien, sobre todo en lo que es el componente de apoyo a las escuelas. Ya lo habíamos estado haciendo con infraestructura a través de OMEP, existen los convenios municipales, hay más de 40 municipios que ya tenían convenios municipales de mantenimiento en el año 2013. Comenzamos a hacerlo no solamente con el mantenimiento rutinario, sino también que añadimos el mantenimiento de verano para inicio de clase. Y viendo la efectividad de esos proyectos decidimos también ampliarlo, lo que tiene que ver con transportación escolar. Tenemos más de 40 municipios participantes del proyecto de transportación escolar, que incluye acuerdos a través de OCAM y aquí el rol de OCAM. Algunos municipios que tienen contrato directo con el Departamento de Educación tenían. Ahora decidimos que todos pasaban a través de un acuerdo con el oficial del Comisión de Asuntos Municipales. Y eso nos permite varias cosas. Número uno, indudablemente un ahorro. En la medida en que la relación es directa con OCAM, el dinero lo recibe OCAM. Hay una agilidad de pago para los municipios y el servicio se da mucho más rápido. Segundo, los alcaldes y alcaldesas del país conocen mucho mejor que cualquier funcionario en Alto Rey. Hay la ruta, la idiosincrasia del pueblo, por dónde hay que tomar, qué rutas hay que hacer. Y eso lo hemos dejado en manos a estos municipios. Y tengo que decir, en el piloto que hicimos el año pasado, como el que en este año se amplió, que incluyó inclusive algunos municipios dando transportación de educación especial, no hemos tenido mayores dificultades. De hecho, las dificultades que quizás hemos tenido en términos de transportación, que ustedes han escuchado algunas públicas, no son ninguna relacionada con los municipios. Ya que el Departamento de Educación como ente del gobierno central está dando la oportunidad a los municipios de asumir estas competencias, ¿usted cree que en efecto los municipios están capacitados para asumir otros roles de otras agencias del ámbito estatal? Totalmente, totalmente. Educación la ha estado haciendo, insisto, ahora mismo los municipios que están corriendo la transportación escolar. Nosotros no tenemos ninguna dificultad ni con educación especial ni con transportación regular. De hecho, todas las controversias que usted quizás pueda escuchar sobre el tema de transportación escolar y los transportistas no es relacionado con los municipios. Así que hay un trabajo que se está haciendo bien, que debe seguir creciendo y aumentando. También añado que entre otras alianzas tenemos 10 municipios que en octubre comenzaron a brindar seguridad a escuelas. Y tengo que decir que en esos 10 municipios ha sido efectivo. De hecho, al día de hoy no hay un solo incidente reportado de vandalismo en las escuelas que los municipios están dando seguridad. Y hablando de su participación aquí en el Congreso y la Mesa Redonda, ¿qué esperamos? ¿Qué feedback y retroalimentación de parte de los municipios? Bueno, primero que la Mesa Redonda es una gran oportunidad, principalmente para que los jefes de agencias nos sentemos con los alcaldes y ellos puedan a su vez darnos seguimiento con proyectos que ya hemos comenzado a desarrollar. Y en segunda instancia también, dudas que tienen a veces sobre el proceso que el departamento está implementando, se puedan clarificar. Un mensaje directo. La mayoría de las peticiones o más bien áreas de reclamo, de seguimiento que nos han dado los alcaldes vienen relacionadas, por ejemplo, con el uso de planteles escolares que hemos cerrado. Hay una gestión que se hace con educación y con obras públicas y han dado seguimiento o a seguimiento a peticiones ya planteadas o peticiones nuevas. Así que en eso nos permite a nosotros ya dar seguimiento y los días venideros podrá acelerar juntamente y que esté pendiente. Bueno, muchas gracias señor secretario por esta entrevista. Y ustedes recuerden seguirnos a través de nuestra página web www.ocam.pr.gov y enviarnos sus comentarios a través de nuestra red en Twitter, arobaocamgov y utilizando el hashtag Ocam Capacita. Ya regresamos con más aquí en el Congreso de Desarrollo y Capacitación Municipal 2015.